¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? ¡Qué éxito total! Aquí me ven con una de mis cremitas de dientes favoritas, que es una crema blanqueadora de un doctor amigo mío que me hizo mi diseño de sonrisa. Él tiene su crema llamada Dr. G. Es un whining, whining para Dan. Ajá, White by Dr. G Smile. Estoy cepillando por segunda vez los dientes el día de hoy. Ajá, ya me bañé y luego de bañarme me voy al gimnasio. Después de venir del gimnasio, tengo algunas diligencias que hacer y después me baño. Y yo no sé ustedes cuántas veces al día se bañan ustedes. Hay gente que se baña solamente una vez. Es una locura. Mm-hmm. 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 Mm. 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 ¡Vamos! Me encanta cuando Mi cepillo de dientes Me empieza a anunciar Yo tengo esta cajita Es marca Phil Y me dice que hay que Poner a cargar El aparatito Porque si no Imagínense ustedes Ya no voy a poder Ahí lo ponemos a cargar Ponemos nuestra parte del cepillo Que por cierto Esta parte se cambia Porque se vence Todavía esta está activa Pero por lo general Debería cambiarse Pero bueno Luego de esa cepillada De dientes Número 3 del día Voy a utilizar Uno de mis aceititos Maravillosos Que son De Nicole Rabatky Me encanta Me lo vuelvo a poner Porque esta mañana Me puse otro aceitito Que es como un primer Me encanta siempre Prepararme la piel Antes de maquillármela Feliz viernes Feliz viernes Feliz viernes Feliz viernes Para toda la gente Preciosa Que nos está viendo Que maravilla Que maravilla Mira, mira, mira Mira, mira Que éxito de en vivo Estamos aquí Haciendo lo que Todas las mujeres Deberíamos hacer Antes de maquillarnos Prepararnos la piel Por cierto Voy a poner a calentar Mi plancha del pelo Que ya ustedes conocen Mientras me voy haciendo El maquillaje Pongo mi plancha del cabello Siempre Cuando estén Con ese tipo de planchas La que sea Si están en un lugar Avísenle a la gente Que suele utilizar El mismo baño de ustedes Que no se vayan a quemar Porque eso Cuando se calienta Aquí tienen Mis pestañas Que yo reuso Todas las veces Que sean necesarias Le quito el resto de pega Y las puedes utilizar Como quieras Mucha gente me pregunta Que por qué No me hago Las pestañas permanentes Yo he tratado De volver a hacérmelas Lo que pasa es que Se los juro por mi vida Ya para mí Es un sacrificio Ir al salón de belleza Y ojo Yo la paso buenísimo En el salón de belleza Pero Quedarme más de dos horas Y media en un lugar A mí me Me da de todo ¿Sabes? Entonces Hacerse las pestañas Es una cuestión De disciplina Entonces Si se te sale un pelito Hay que írtelo a poner Y por eso Prefiero utilizar Mi pestaña Marca Carolina Sandoval Este También utilizo Otras cuando me maquillan Mis Mis maquilladores Que han visto Oscar O Glory O este La Musu Que no sé si todavía Sigue de viaje Ellas utilizan Otras pestañas Algunas veces Han utilizado Por lo menos Glory Creo que ya ha probado Mis pestañas Marca Carolina Sandoval Y me ponen Mis pestañas Pero De verdad Que es así como que Prefiero ponérmela Todos los días Porque Yo duré como Cinco o seis años De mi vida Hace tiempo Bárbara estaba chiquita Poniéndome pestañas Semipermanentes Y lo que les digo O sea Es adictivo Porque cuando se te sale Un pelito Ya te sientes Que no eres La mujer maravilla Y te tienes que Arreglar la vaina Entonces Me voy a echar Algo que me recomendó Bárbara Que me lo recomendó Mi hija UV Clear Es un protector solar Para maquillaje Es espectacular Es producto Para cuidar la piel Nosotros Los que vivimos En ciudades Donde hay sol Así Llueva Y todo eso Tenemos que cuidarnos Gracias A toda la gente Bella Jessica Que se conectan Que belleza Toda la gente Que anoche Estuvo en mi Segmento Compras con Caro Que fue la primera vez Que ustedes se metieron Por ahí Me estuvieron preguntando Que donde pueden Obtener la faja Y yo les mandé La dirección De Caro Sandoval Punto com Ahí mismo Mira Este es el producto Este es el producto La marca Elta Elta Para protegernos De los rayos Ultravioletas Ok Esto es lo que yo me pongo Antes de la base Este Y aquí lo tienen Se deja Un poquito Y mientras tanto ¿Cómo se llama? Voy a mostrarles Que yo uso El stick De Tone 4 Y el stick De Art Glass Yo mezclo Los dos tonos Porque ahorita No estoy ni muy bronceada Ni muy blanca Entonces Trato de hacer Un mix de colores Para generar Un tipo beige Medio Vamos a mover La cámara Para que ustedes Estén como un poquito Más de frente a mí Estoy tratando De que agarren Bien Todo lo que estoy haciendo Quiere ser mi hija Qué belleza Qué belleza Ustedes tan amables Y tan preciosos Yo les agradezco Siempre su amor Infinito Vamos a estar haciendo Más en vivo En TikTok Creo que Todo el mundo Merece mi misma Atención Y lo vamos a hacer Este Me encanta Voy a difuminar Ahora El tono De la base Desde la cara Hasta el cuello Aquí así Y aunque mucha gente Te pregunte Porque yo sé Que hay muchas personas Que son como yo Caro Pero por qué Te maquillas Para ir al gimnasio Porque esa es mi motivación Porque me encanta Porque no le hago daño A nadie Porque me cuido Mi piel igualmente Porque Yo quiero Te puedo decir Tantas cosas Que es como cuando Alguien te pregunta Que por qué te gusta La leche O no te gusta El jugo de naranja O te gusta El jugo de piña Porque sí Porque todos Somos diferentes ¿Verdad? Estoy tratando De hacerme Un maquillaje rápido No sé Qué hora es Yo creo que Ya deben ser Las 8 de la mañana ¿Verdad? Alguien que me diga Como Katy ¿Qué hora es? ¿Cómo les ha ido Ustedes Tan temprano A esta hora Ya mi hija Malia Victoria Ya tiene Una hora En el colegio Ya está ahí Con sus amiguitos Estudiando Como yo le digo A ella Que no se quite Su mascarilla Para nada Solamente Para comer Y como ellos Tienen su escritorio Aparte Cada uno Este Ella es muy inteligente Y después De haber tenido Tantos días Kobe Este Obviamente Esa niña Se cuida Hasta creo Que más que yo Bueno Yo luego De regar La base Vuelvo a utilizar Este corrector Eh Que no es corrector Es un stick En los lugares Donde yo tengo Una manchita Que por cierto Me hice un tratamiento Con una máquina En donde Karen pava Ay no Ay no Ay esto Esto me desespera Cuando se me caen Las pestañas Me desespera Porque Les doy con la Ay Bueno no importa No importa Porque le echo Más Pega Que vaina Esto lo hago yo Le voy echando Pega a mis pestañas Para que cuando Me las vaya a poner Ya estén un poquito Más Más secas No me gusta Ponérmelas Empegostadas Este Les estaba diciendo Algo Que bueno Que las manchitas Que se me van Desapareciendo Lo más que se pueden Con los tratamientos Que uno hace Uno se da cuenta Cuando no tiene Maquillaje Y de verdad Que si mejora Mejora Muchísimo Pero nada Nada que me quite El sueño Nada que me quite El sueño Ah Ah Ok Aquí Gracias Mi amor Para toda la gente Como Alejandra Porti Que me está diciendo Que espera que todo Esté bien Si todo está bien Gracias a Dios De hecho que yo Siempre les dije Que aquí todo estuvo bien Durante el paso Del Omicron Las vacunas Nos ayudaron muchísimo Con los síntomas Por allí Mi mamá Si con la garganta Estuvo Fastidiada Y eso Pero Más allá de eso No pasó Absolutamente nada Gracias a Dios Y a la ciencia Ok Así mismo Mira para la gente Que todavía no vio Mi Mi video Que coloqué aquí Anoche De la faja Les quiero decir Que la faja La pueden obtener En carosandoval.com La que tenía Anoche puesta Que viene con sostén Incluido Con braciel Incluido La pueden llamar Como la hemos mencionado Nosotros En nuestros diferentes Años Desde que tenemos Nuestra faja Diamante La faja Diamante Ok Allí mismo Pueden encontrarla Vamos a hacernos Las cejas Con Un poquito De Déjame buscar Eso Yo me echo También negro Por dentro Del ojo Me gusta Ponerme negro Por debajo Del ojo Así mismo Porque Le da Un toque De ojo Como árabe Espectacular A uno Que De pronto No tiene Eso Yo me echo Arriba También Y Un poco En Los dos Arriba Y abajo Y en las punticas Y Mira Estoy buscando Un pincelito Que yo utilizo Que me encanta Porque Es el que me hace Hice un desastre Yo aquí Hice un desastre Nunca les pasa Que mueven Un pedacito De algo Y se les viene Abajo La cosa Ay Menos mal Que no fue De gravedad Aquí tengo Este también Pero bueno Les voy a mostrar Con este Con este pincelito Yo utilizo Sombra marrón Y coloco Debajo Del ojo Mira Y queda así Ok Mira Para la gente Que me pregunta Que si tengo Fajas para Posparto Eso es Obviamente Relativo Claro que si Yo utilicé Fajas Posparto Que tu le agregas El nombre Posparto Que de acuerdo A como te haya ido A ti En tu embarazo Y a la sugerencia De tu doctor Las puedes utilizar Para el proceso De la desinflamación Abdominal Que ocurre Después de Un embarazo A término O sea Eso Definitivamente Es algo Que nosotras Las mujeres Las que hemos pasado Por ahí Sabemos Que da como Una inflamación Ahí en la parte Abdominal Bastante Fastidiosa De hecho Que se siente Por lo menos A mi que me han hecho Dos cesáreas Se siente como Raro ¿Verdad? Se siente como Raro ese pedacito Del estómago Ahí De la barriga Ay Es como Una sensación Incómoda ¿No? Pero bueno Bien vale la pena Mi amor Porque Tu bebé Bien vale la pena Vamos a A poner Aquí Me voy a tratar De terminar De maquillar En Cinco minutos En cinco minutos Me voy a poner Rimmel Yo antes de ponerme La pestaña Siempre me coloco Rimmel Porque creo Que el Rimmel Le da un toque Maravilloso A La pestaña Colocada Después Porque tu pestaña Y la pestaña Postiza Se pega Directo Una con otra Si tú misma Le das Como Precisamente Para verse natural Pero bueno Cada quien Tiene su opinión Y eso Se respeta Es perfecto Creo que Como no estoy Encontrando Ese pincel Y necesito Agilizar Si Soy la venenosa Soy la venenosa No No se corta No se corta Aquí está Te voy a poner De frente Mejor Porque Me estoy Terminando Y necesito Apurarme Me encanta Cuando yo estoy En el gimnasio Y me veo En el espejo Me gusta verme Bonita Me encanta Verme Me encanta Cuando yo estoy En el gimnasio Y me veo En el espejo Me gusta verme Bonita Me encanta Verme Blush En crema Que yo utilizo Para ponerme Los cacheticos Rojitos Aunque bueno Después de De hacer ejercicio Con mascarilla Bueno Los cacheticos No solamente Te quedan rojitos Todo te queda rojito Todo te queda rojito Perfecto Ok Entonces Luego de Que hicimos Vamos con labios Vamos con labios Hay unos labiales O sea Unos lápices Que de verdad Yo no sé Para qué Los comercializan Si Los lápices Son tan malos Que ni siquiera Pintan O sea Me voy a tener Que poner este Ajá Ajá Así Oye El otro día Estaba viendo Un video De una chica Afroamericana Bella Bella Que ella coloca Su before and after Y Hace unos videos Tan creativos Y muestra Cómo se maquilla Que Qué don Tan maravilloso Tiene De De hacer De sus videos Algo estupendo No sé si lo han visto Ahorita No me acuerdo El nombre Pero Es estupenda Es estupenda A ver Vamos a leer Un poquito Saludos Y bendiciones Desde Guatemala Bonita Yo también Te mando Saludos Por qué Porque te pones Tanto maquillaje No lo necesitas Claro Y yo entiendo Pero es que No se trata De que te pongas Tanto Es que te pongas El que necesitas Y me refiero Al que tiene La protección Que te gusta El que No se corre Cuando haces ejercicio El que tiene Protección Para rayos Ultravioleta Me explico Por eso es que Ustedes ven Que yo me dedico Tanto Porque yo coloco Todo Lo que tiene que ver Con protección Para mi piel De nada Sirve maquillarte Con los productos Equivocados Para luego Buscarte Una alergia Otra cosa importante El tema Del cuido De tus productos Ustedes sabían Que los productos Hay que cambiarlos Cada cierto tiempo Eso también Es importante No puedes durar Tanto tiempo Yo cuando Tengo ya rato Con productos Yo empiezo Y si bien Hay sombras Paletas De sombras Que yo conservo Y le doy Uso a todas Hay veces Y semanas Que me pego Con una Después cambio La otra Si no las regalo Se las doy A mi mami O las intercambio Con Bárbara Para que también Las pueda utilizar Aunque Bárbara No utiliza Sombra Ni nada de eso Sino a veces Que se coloca Como cierto Cierto tono Pero En fin En fin En fin En fin En fin En fin Ok Me voy a poner Un poquito De polvo También Antes de colocar Las pestañas Eso lo coloco Como para sellar Lo coloco Para sellar Un besito Para Fabiola Jiménez 619 Un besito Para Daniel O Daniel Osorio Ok Perfecto Después yo me echo El setting spray De Bárbara Traten de no hacer Muetas Mientras están Haciendo esto Porque no quieres Que se te marque El polvo Y te convierta Una línea De expresión Ok Perfecto Me molesta Cuando se marca Vale Pero bueno Yo me echo Ahí un spray Y Y trato De no marcarse Vamos a poner La pestaña postiza Ok Ok Cuando uno se coloca La pestaña Luego de que la pega Ya se ha secado Es maravilloso Es maravilloso Vieron Divino ¿Cuál es el punto De pintarse Más que un payaso? Esa es tu opinión Mi amor Mario Madero De verdad Si a ti te parece Que los payasos Se ven tan bellos Como yo Yo te digo Que maravilla Me parece maravilloso Yo los juicios De opinión Me los paso Por el arco Del triunfo De verdad Que lo que Cualquier persona Piense De lo que uno Haga Si no es alguien Que a uno le importa Y que no le va A sumar nada En su vida Me da Exactamente Lo mismo Y al final Del día Como cada quien Hace lo que Le haga feliz Entonces No cojo lucha Y hago De mi vida Un papalote Entonces Problema Tienen los que Me ven Y están Amargados Y están Sufriendo Por las personas De forma Inadecuada Buscándose Otra pata Más Para el gato En el día Como que si ya Uno no tuviera Suficiente Para buscarse Más Asuntos Ay que bella Me veo Que guapa Estoy Vamos Entonces A hacer El peinado Que ya este pelo Está Listo Y le voy a poner Un poquito de aceite De argán Te voy a poner Un poquito de aceite De argán Es muy temprano Para estar Ofendiendo Ay mi amor Los haters No tienen No tienen horario Los haters Pueden Dormir Odiando Ellos Tienen trabajo Diario Hay que dejarlos Para que sean felices Pobrecitos Yo me imagino Que ser Hater Requiere De De un estilo De vida Muy particular Y ese estilo De vida Es ver Que los que han dormido Se despierten Para poder Joderlos Y bueno De eso viven De molestar A las personas O de querer Intentar molestar Que son dos cosas Diferentes Eso si Es verdad Entonces Ya son las 8 y 38 Hora del este De los estados De los estados Unidos Y Vamos A Poner mi pelo Más Enrochado Ajá Hay que esperar No te Leí completo Creo que hay una chica Que es maquilladora Alex 123 Un besito Marisol Rodríguez Un besito Pato Un besito La bella rosa Que también está por aquí Vamos a hacer Mis Cositos Estos Con la máquina Que tanto me gusta Mostrarles Por ahí Hice un video Para facebook Para la gente Que todavía no me sigue En facebook Búsquenme Como carolina sandoval La venenosa Ahí me van a poder Encontrar Todos los días Con mis videos Y con mi contenido De familia De mis fajas De mis chistes De mi estilo de vida De lo que nos pasa De cualquier cosa Que ustedes se imaginen Ahí van a encontrar En carolina Sandoval La venenosa Todo dicho Por mi misma Ahí te la dejo Ahí te la dejo Ahí te la dejo 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 La reina de la paja La fajé Carolina Y quien tiene la paja La fajé Carolina Ay mamá Como quiero a Barbarita Ay mamá Que bonita Mi amalita Ay mamá Como me gusta la vida Ay mamá Ya ponte tu fajita Una canción Una canción que hicimos Hace muchos años Muchos, muchos, muchos años Y que todavía De vez en cuando Le he hecho una cantadita Una cantadita Sabes que en mi podcast Verdad En mi podcast Cuéntamelo todo Que lo pueden descargar En Spotify A veces me van a escuchar cantando Yo por ahí a veces Me he hecho un palomazo Y canto Ayer estuve Grabando un episodio Que verán en algunas semanas Muy divertido En donde Pues Interpreté Aquí otro pedacito De una canción Ya ni me acuerdo Pero Cuando estén escuchando mi podcast Se van a Orinar de la risa Iri Chacón Si tu boquita fuera De chocolate Así es, ¿verdad? Que tú Ajá Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Y bate que bate De chocolate Y mueve que mueve Eso Eso Ahora yo con este Pero sí que me parezco a Iri Chacón Tú lo has dicho Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Y mueve que mueve Na, 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 na Eso A ver Jamás me he puesto pestañas Dios mío Tienes que saber Lo que es ponerse pestañas Mi amor Tienes que saber Lo que es ponerse pestañas Mi corazón de melón Tienes que saber Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Y bate que bate De chocolate Tengo que buscar la canción Para ver cómo va Porque yo sé que dice algo De la mayonesa Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana De aquí para allá De allá para acá Baila como Juana la Cubana Un poco para adelante Y un poco para adelante Y un poco para atrás Pero de na, na Algo así, ¿verdad? Que besa Besa, que besa De mayonesa Na, 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 na Mira, para la gente Que me está preguntando Barbarita todavía Se encuentra en Miami Tienen clases virtuales Está llevando el inicio De este segundo semestre En clases virtuales Como cuando estuvo En el high school Desde su cuarto Tiene regreso Para finales de enero Porque todavía No han decidido Qué onda Si es presencial Si es mitad presencial Y mitad virtual Yo no sé Bate que bate El chocolate Bueno Escríbanme la letra Y yo la voy cantando ¿Cuáles son mis proyectos Actualmente? Mi vida entera Es un proyecto Mi proyecto más importante Seguir viva Tener salud Estar feliz Estar contenta Y definitivamente Seguir haciendo Mi podcast Cuéntamelo todo Es una de las cosas Que me tiene más emocionada Mi contenido Para el podcast Eso es Calor, calor, calor De hogar Porque los temas Salen de mis almuerzos De mis conversaciones Con mis amigas Los temas Son súper Pero así Cotidianos Grabé un podcast Un episodio Del podcast Qué cómico Que uno dice Grabé un podcast Grabé un episodio Del podcast Este En donde hablo De mis terapias Para la ansiedad Y de Un montón de cosas Que la gente A veces tiene pena De hablar De ciertos temas Y ahí Hago Como un pasaje Interesante Sobre todas O algunas De esas cositas Y me encantaría Que Que se Conecten Con mi podcast Y le vayan Llevando el hilo Diariamente Para que ustedes Vean Cómo ha ido Evolucionando O sea Si ustedes Se escuchan Desde el primer episodio Hasta Todos los episodios Que hemos hecho Ya creo que llevamos Más de seis Y siete Van a encontrar Van a encontrar Una evolución Espectacular Porque les he contado Cosas atrevidas De mi vida Y de los amores Que he tenido Que son muy divertidos Este De las fantasías De una mujer Casada Fiel Les he contado Muchas cosas Hay muchos temas Para diferentes tipos De personas Pero básicamente Es un podcast Bien Bien Como digo yo Orgánico Muy orgánico En donde fluye La naturalidad Donde fluye Todo ese dinamismo Y la transparencia Que me caracteriza Siempre soy una persona Sin filtro Pero yo creo que En el podcast Como tengo más chance De extenderme En ciertos temas O de localizar Como algo Voy a hablar De tal cosa Y Si Es la misma Carolina Uno siempre va a ser La misma Pero Como Mejorada Más íntima Más profunda No sé Yo Siempre Cuando me preguntan Eso ¿Qué es lo diferente Que vamos a ver De ti En el podcast? Y yo le digo Bueno Yo creo que Por algo Siempre me han Invitado A hacer proyectos O yo misma Estoy en los proyectos Que estoy Porque quieren Es que yo sea La misma Que soy siempre Simplemente Que tal vez Les ofrezca Como una cuota Adicional De mí Como esa otra parte Que a veces Es tanto Lo que uno muestra Que al final Siempre se queda Algo ahí pendiente Y Eso es lo que Ustedes van a ver a mí Ese algo adicional Eso que no se contó Tal vez De algo que dije Por eso es Cuéntamelo Todo O sea Ese todo Del cuento Que no quedó Y pues Me encanta Porque yo Puedo grabar Recién bañada Como puedo grabar Vestida Producida Es chévere No Es chévere Yo Yo no puedo Dejar de ser yo Para nada De lo que yo hago No dice mayonesa Dice otra cosa De chocolate De verde Estas son extensiones Estas son extensiones Con mi cabello Ustedes ya saben Que yo uso extensiones Eso ya lo sabe Todo el mundo Y dale que dale De chocolate Y besa que besa De mayonesa Yo no sé si es mayonesa Pero ya yo le puse mayonesa Un cuarto para las nueve Ya me toca vestirme Porque mi clase es A la Ahorita Me voy a llevar esto Puesto a la mano Por si acaso Me provoca Ponérmelo aquí adelante Por ahora Por ahora Me voy a echar Más brillito En el cabello Esto es de Argan Yo uso varios Uso el de Canea frutil Y el de mis amigos De Oscar da Silva Salón Que es maravilloso Ay me encanta esta máquina Vieron Como yo misma Me hago mi pelo Espectacular Porque Una cosa es que te hagan En el salón Y otra cosa es que Tú te sepas hacer Porque después Vivir esclavizada Que es lo que les digo A que si no te lo hace Fulanito No te sientes bien Eso no Yo no puedo Yo me tengo que sentir bien Con todas las cosas Que yo me aprendí a hacer Bueno Los quiero mucho Los veo en el espejo Estén pendientes De mi Instagram Arroba Veneno Sandoval El ser en spray Me lo voy a echar En el cuarto Es bárbara mi amor Porque no lo tengo aquí Por ahora Lo que me voy a echar Es un poquito de perfume En el pelo Yo no me puedo echar En la piel directamente Pero Ahí se los dejo Los quiero mucho Gracias por el cariño Gracias por verme en vivo Y cuídense mucho Qué maquillaje La caro máquina La máquina La máquina es de Hot Stool Hot Stool Es la marca de la máquina Hot de caliente Tools de herramienta H O T T O O L S Ahí la pueden encontrar En Amazon Yo la compré En Amazon Ustedes también son hermosos Miguel Gracias por ese comentario Rocío Un besito Y cuídense mucho Ya saben Mascarilla All the time Chao Bye